Al encabezar el encendido del árbol navideño y de luego inaugurar la pista de hielo, tobogán de nieve y expreso polar en el parque central de la capital chiapaneca, el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello señaló que con estas acciones se marca el inicio de las fiestas navideñas, época en la que se debe privilegiar la unión familiar. Luego de la cuenta regresiva con la que se procedió a encender el majestuoso árbol, símbolo especial de los festejos decembrinos, se inauguró la pista de hielo donde chicos y grandes pudieron disfrutar del espectáculo de patinadores profesionales y payasos patinadores, así como de la diversión del tobogán de nieve, acompañado de la presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, el gobernador del estado, deseó paz, alegría y armonía para todas y cada una de las familias chiapanecas. Enseguida infinidad de luces multicolores surcaron el cielo y es que los miles de asistentes pudieron disfrutar de un impresionante espectáculos de fuegos artificiales, este evento tiene por tema, compartamos la magia de la navidad y contará con diversas atracciones que estarán abiertas al público en general de lunes a domingo hasta el 5 de enero del 2014, completamente gratis. Gracias. 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 Gracias.